de la Liga Mexicana de Béisbol porque se va a definir al nuevo campeón la Serie del Rey va a poner su nombre con un nuevo campeón esta noche en el Palacio Sultana, aquí estamos justamente recibiendo este capítulo de Clubhouse y pues vamos a hacer contacto rápidamente hasta Monterrey donde precisamente están Beto Guadarrama y Patricio Pérez quienes están viviendo ahí en primera persona, en primer plano, en primerísima fila esta Serie del Rey con todas sus emociones y también saludamos de una vez desde Saltillo a Carlos Flores. Chicos, ¿cómo están? Primero tocamos base en Monterrey. ¿Cómo estás, Gaby? Carlos, Pato, un gusto saludar a todos los esporters. En este día histórico para el béisbol mexicano porque justamente un juego siete entraña muchas emociones, muchos sentimientos, ya se siente la tensión en el ambiente acá en Monterrey, Nuevo León, después de que los sultanes de Monterrey no pudieran concretar ayer el triunfo, los leones de Yucatán, un equipo peleador, un equipo que se ha fajado y un equipo que hoy tendrá a su asa, su pitcher número uno en la lomita, Henderson Álvarez, con día, con los días de descanso regulares y por, en contraparte, los sultanes de Monterrey mandan a la lomita de las responsabilidades a Joander Méndez, que también es su as, va invicto en toda la campaña, sin embargo, con tres días de descanso, es decir, un descanso menor, el del zurdo venezolano Joander Méndez. Duelo de venezolanos hoy en el Palacio Sultán, duelo de exliga mayoristas, duelo imperdible, creo que ambos equipos con sus dos mejores lanzadores a lo largo de la campaña regular, así que un juego siete que seguramente será para la posteridad. Así es, una, muy buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de High Sports, es un honor, como cada semana, entrar a sus hogares de manera virtual, y en esta ocasión muy especial, como bien lo mencionas, ¿no? Tercera ocasión consecutiva en que una serie del Rey se va al juego siete, es decir, han sido duelos muy parejos, de verdad, lo que, todo lo que hemos visto en esta postemporada, sobre todo de Leones de Yucatán, que ha tenido que pelear y remar contra la corriente desde, desde la serie de campeonato, de verdad, lo que es lo que ha mostrado, la pelota que ha jugado el conjunto sureño manejado por el Chapo Vizcarra, ha sido de verdad sobresaliente, lo que veremos este día sin duda será una noche de no perderse, una noche de emociones imparables aquí en el juego siete de la Liga Mexicana de Béisbol, serie del Rey dos mil veintidós. Bueno, pues ahí está parte de este previo de lo que nos espera esta noche ya dentro de pocas horas para definir al campeón. Charlie, saludos hasta Saltillo, pues por supuesto también ya con las expectativas puestas en este compromiso, los leones que ya lo hicieron para coronarse en la zona sur, vinieron de atrás y ahora buscan hacer lo mismo en la serie del Rey. Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, con el gusto de saludarte, al igual que a Pato, a Beto, a la Sultana del Norte, amigos, fuerte abrazo y máxima expectación en el béisbol mexicano por la definición de la serie del Rey en el límite. Juego número siete estará a reventar el Palacio Sultán para ver a los dos mejores equipos de la temporada y de la post temporada en este dos mil veintidós de la Liga Mexicana, buscando la corona número once, los sultanes, buscando el título número cinco, los leones de Yucatán, así que tendremos mucho para el análisis. Bueno, pues vámonos rápidamente a repasar algo de las acciones, cómo se ha ido construyendo esta serie del Rey, que hoy tendrá su definición, cómo está el clima, no hay peligro de lluvia chicos allá en Monterrey, porque la lluvia vaya que ha jugado su parte en estos playoffs y por supuesto también a la serie del Rey. Hay una ligera probabilidad de lluvia, hay un poco de nubosidad, pero al momento no se ve que realmente corra peligro el inicio del juego siete de la serie del Rey. Hay más nubes de las habituales acá en Monterrey, pero no consideramos que haya ningún peligro. El clima, por otra parte, Gaby, Carlos, Pato, es caluroso, un calor ya como siempre se ha caracterizado acá en Monterrey, un calor seco, aproximadamente 34 o 35 grados centígrados. Cabe destacar rápidamente que la temperatura a la hora de los juegos ha bajado considerablemente, inclusive los juegos que han sido a las cinco de la tarde, entonces, que han sido todos los de los de Monterrey justamente, entonces eso ha ayudado al espectáculo también y el día de hoy que será todavía más tarde, que será siete y media de la noche, debe todavía influir menos en el desenvolvimiento físico de los de los coloteros. Lo que sí es que corre el viento sabroso, hay hay mucho viento en toda la ciudad y en el Palacio Sultana hay corrientes de viento bastante bastante fuertes, entonces bueno, vamos a ver si eso también no es un factor extra a la hora de 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 filiar sobre todo los elevados. Bueno, pues esperemos que el clima no se interponga esta noche con los planes de definir al campeón en la serie del Rey, pero si les parece bien chicos, Sporters, vamos a dar un repaso a la construcción del camino a llegar a este juego siete, hace una semana hablábamos de que la serie estaba uno por uno, pero vámonos con lo que ocurre en el juego tres, este compromiso que se define por un buen margen, una diferencia de cinco carreras, el triunfo seis por uno para los leones de Yucatán, que llegaban a su casa, pues justamente a ser válidos los pronósticos, y pues tomaban esa ventaja con un rally de tres carreras en la segunda entrada, se mantendría así la pizarra, vendría una tímida reacción de los sultanes, pero otro rally de tres en la quinta le estaría dando forma a este resultado, Charlie. El equipo melenudo aprovechando muy bien las condiciones de jugar en su casa, sabemos que Yucatán es una novena muy fuerte en el Kukulcán, y haciendo válido el pronóstico, muchos pensaban que inclusive la serie podría terminarse allá en el parque de la sergente emplumada, comenzaba bien el accionar del equipo de Roberto Vizcarra, tanto a la ofensiva como en el picheo, y bueno, de forma creo yo clara, ¿no? Le pasó leones a sultanes en este juego número tres, con esa diferencia que resultó definitiva de cinco carreras, seis carreras contra una, la pizarra final entonces para los melenudos. Beto, Pato. Sí, prácticamente creo que la serie en Yucatán fue de mucho picheo, como se esperaba, Henderson Álvarez tiró una joya por ahí, incluso vimos que se molestó un poco porque no pudo completar las ocho entradas, lanzó siete, dos tercios, va a venir con días, ahora sí que de descanso habituales, ese juego número tres fue muy importante para para que Henderson Álvarez pues nuevamente retomara la confianza, después de que tal vez en el, en la serie contra Diablo Rojo del México tuvo por ahí algunos detalles, fue un juego en donde los leones de Yucatán también tuvieron batazos oportunos, batazos a la hora buena y creo Gaby Carlos, salvo su mejor opinión, que esta serie se está definiendo con mucho batazo cloche, es decir, pocos rallies y batazos clave en los momentos determinantes del juego, que no necesariamente van en las, en los últimos cines, por ejemplo ayer un ataque tempranero sobre el zurdo Cristian Castillo y ahí se definió el juego, entonces creo que hasta el momento esta serie del rey, o sea que se ha, se ha caracterizado principalmente por ser definida en ciertos momentos donde, digamos, la presión en este caso, pues no ha hecho mella sobre, sobre los, sobre los bateadores. Sí, totalmente de acuerdo a este compromiso, como señalabas, de siete entradas con dos tercios para Henderson Álvarez, que permitió siete imparables, solamente una carrera, dos pasaportes, dos chocolates, ahí repasamos lo que ocurría sobre el octavo episodio, ya no vendría más carreraje, pero algunas jugadas interesantes, destacar en el bateo de los leones, dos imparables para Art Charles, dos para el cafecito, dos para Adames y dos producciones para Yadir Drake, algo de lo más destacado en este compromiso, Charlie, chicos, pues ahí los leones estaban regresando, ¿no? Para ponerse justamente con dos y uno en esta serie del rey, pero habría muchísima más historia que relatar, de hecho, este juego es el que se pospone justamente por la lluvia, ¿no? Que esperemos esta noche no sea motivo que no se haga presente, sabemos que a la lluvia le encanta el béisbol igual que a nosotros, pero nunca será bienvenida en ningún parque, Charlie. Sí, por supuesto, por supuesto, el equipo de Yucatán entonces tomaba ventaja en la serie dos juegos contra uno y la historia iba a cambiar al día siguiente porque Joan de Arméndez, el as del picheo del conjunto regio montano, quien abre hoy por Monterrey, pues tiró de forma magistral en blanqueada del equipo de los sultanes cinco carreras contra cero para emparejar los cartones, ¿no? Para que la serie se igualara a dos juegos por banda. Sí, vamos a revisar las acciones. Ajá, sí. Yo creo que independientemente del desenlace Gaby, Carlos, Pato, la lluvia ya fue factor para la serie del rey, ¿por qué? Porque le permitió a Roberto Kelly compactar su elenco abridor, es decir, está usando únicamente tres abridores, Joan de Arméndez en el juego uno, en el juego cuatro, gracias a que hubo un día de lluvia, es decir, ya no usó al 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 pitcher designado para el juego cuatro, que era Adrián Guzmán, y ahora lo va a usar en el juego siete, es decir, gracias a la lluvia, el equipo de Monterrey va a tener a Joan de Arméndez tres veces como pitcher abridor en esta serie. Pues vamos a revisar justamente lo que ocurrió en el siguiente compromiso, como bien dices, Beto, pues la lluvia ha sido clave, ha sido un factor que ha orillado a tomar ciertas decisiones, como nos explicabas, vámonos, play ball, señor umpire, con el juego cuatro, esta blanqueada que ya señalabas, el trabajo de Joan de Arméndez durante cinco episodios, trabajados con tres imparables, sin carrera, parte de esta blanqueada, por supuesto, con un pasaporte y seis chocolates, los que recetó la serpentina de Joan de Arméndez para poner en ese compromiso las cosas dos por dos, un rally de, bueno, dos carreras en la primera entrada para los sultanes, otras tres en el tercer episodio, y así se estaría construyendo esta historia en las que sus maderos lograron batear para diez imparables, Charlie. Sí, siendo pieza clave en este encuentro, Sebastián Elizalde y Víctor Mendoza, la chule, con cuadrangulares, Sebastián Elizalde produjo dos, la chule Mendoza produjo tres, tres carreras al plato, y eso a final de cuentas, pues sello el gran trabajo monticular, ¿no?, de Joan de Arméndez, como bien apuntabas, Gaby, con esas cinco sólidas entradas, sin permitir anotación por parte del equipo melenudo, y después el bullpen regiomontano hizo el trabajo para finiquitar con la victoria de los sultanes. Chicos, ¿cómo lo vivieron ustedes, Pato o Beto? Hay que destacar, por supuesto, lo que bien dice Carlos, ¿no?, el despertar ofensivo de Víctor Mendoza, que produjo tres carreras con ese vuelacercas, por un lado, y por otro lado, el trabajo sensacional por parte del bullpen, que combinándose ya con la labor abridora de Joander Méndez, poncharon a un total de doce bateadores de los sultanes de Monterrey, solamente tres imparables permite Joander Méndez, y otros tres imparables permiten de manera combinada Gámez, Juan del Suero, y Neftalí Feliz, Carlos Morales con una labor no impecable, porque dio una base por bolas y ponchó a un rival. Entonces, fue una labor de verdad monticular, muy destacada, en una vitrina tan importante como una serie del Rey, es doblemente meritorio lo que hace tanto el picho abridor como el bullpen de los sultanes en este encuentro en particular, y con esto, bueno, se concreta una blanqueada que le estaría dando a los sultanes de Monterrey camino a llegar posteriormente con ventaja a la sultana. Este era uno de los juegos clave para para los sultanes de Monterrey, porque de perderlos hubiera puesto la serie 3 a 1, con el peligro de ya no volver a casa. Así de un día complicado en la capital del país, muchos recuerdos, heridas abiertas en 19 de septiembre, y más temprano, además del simulacro, pues volvió a temblar, y hace unos minutos pues se escuchó nuevamente la alarma sísmica, y aparentemente pues un temblor de menor magnitud, que en realidad no lo sentimos, pero bueno, hay que seguir los protocolos, así que en fin, ahí están las cosas, pues una disculpa por estos inconvenientes obligados por la alarma, los protocolos, y la integridad, afortunadamente pues todo aparentemente está bien. En fin, pasó el susto, regresamos a la serie del Rey, a hacer contacto, a Saltillo, y a Monterrey, chicos, bueno, pues estábamos hablando del juego 4, 5, vámonos justamente a revisar ese resumen, cómo se van dando las cosas hasta llegar al día de hoy, donde esperemos que el clima si permita que ya tenga conclusión esta serie del Rey en un 19 de septiembre precisamente. Vamos entonces con el siguiente resumen, si les parece bien, vamos a revisar lo que pasó en el siguiente compromiso, otro triunfo para los sultanes, ahora 6 carreras por 3 en este duelo, que bueno, pues se le estaba poniendo las cosas, pues ya prácticamente decantadas hacia los sultanes, por lo menos en lo anímico, ¿no? Con esta victoria de 6 por 3, chicos. Sí, totalmente, Gaby, esperando que todos se encuentren bien en sus hogares, en los estados del centro del país. En este juego número 5, fue un muy buen duelo de picheo, gran actuación nuevamente del cubano Elian Leiva, que seguramente Elian Leiva va a estar listo para tomar parte en el séptimo y definitivo juego, seguramente lo vendremos, lo veremos venir del bullpen. Elian Leiva, pues le aguantó el duelo monticular a Julio Terán, incluso Leiva tuvo una mejor actuación, sin embargo, el bullpen de los leones se desmoronó en este juego número 5, con Tercer Benk, Alex Tobalín, Manuel Chávez no hicieron el trabajo, su contraparte de los sultanes mantuvieron a raya a los leones de Yucatán después de la salida de Julio Terán, tanto Juan Gámez, Wander Suero, Carlos Morales y su cerrador, Neftalí Feliz, pues han sido verdaderamente bujías para que hoy la serie pues se encuentre empatada a tres juegos. En este juego número 5, nuevamente gran actuación de lo que parecía hasta este juego un imbateable bullpen de los sultanes de Monterrey. No, y definitivamente hay que destacar que Monterrey con sus uno y dos, con sus sabedores uno y dos en los juegos, dos y tres en Yucatán, consiguen el objetivo, ¿no? Se llevan el triunfo, le dan la vuelta a la serie y se van con ventaja a la sultana del norte. La actuación de Terán, que es muy destacada, no obstante, Juan Gámez, en labor de relevo con una entrada y dos tercios de labor, con solamente un imparable permitido, consigue esa victoria. Wander Suero, que se ha vuelto tanto, bueno, junto con Carlos Morales y con todo Anestalí Feliz, los brazos fuertes, los brazos sólidos. Sánchez, Norman Helenes, o sea, parece que el bullpen de los sultanes de Monterrey no tiene, no tiene por dónde se le puede hacer daño hasta el juego de ayer. Y me llama la atención la, la, la fórmula que tiene también Yucatán con, con Hunter Cervenka, con Tobalín, con Manuel Chávez y con su cerradón Jorge Rondón, ¿no? Que también sí, particularmente en este encuentro no resultó, como bien lo dice, se desmorona el bullpen a la hora cero, cabe destacar lo que vino posteriormente. Y los maderos, ¿no? Muy oportunos, tanto de Orlando Calixte como de Suelo Almonte conectaron cuadrangulares. Este juego se abrió en la parte final, en el último tercio, donde Sultanes hace dos carreras en la séptima y dos carreras en la octava entrada ante el picheo de los Leones de Yucatán, y ahí prácticamente terminó por definirse la historia. Tanto Suelo Almonte como Orlando Calixte se repartieron cuatro, cuatro remolcadas de las seis que fabricaron los Sultanes. Y creo que es importante destacar, Gaby, Carlos, que no únicamente en estos dos juegos que ganan los Sultanes en Yucatán, en el Parque Kukulcán, los héroes ofensivos han estado repartidos. En el juego número cuatro, los héroes ofensivos fueron mexicanos, Sebastián Elizalde y la chule, Víctor Mendoza. En el juego cinco, coincidentemente, los héroes ofensivos de Sultanes fueron extranjeros. Suelo Almonte y Orlando Calixte. Así las cosas en el juego cinco que le daba la ventaja tres por dos a los Sultanes de Monterrey y con la alegría para ellos de pues saber que volverían a casa y esto de inmediato pues hacía pensar, ¿no? Que las cosas iban a ser muy fáciles y que los fantasmas grises se iban a coronar rápidamente. Las cosas todavía no se definen. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Víctor Mendoza, famosísimo, la chule, después de este compromiso. Que teníamos que venir con todo. Era muy, muy importante el día de hoy ganarlo y bueno, gracias a Dios. Fue un conjunto, un buen equipo, un gran trabajo de Johander y la verdad contento también de haber puesto mi granito de arena. Es importante destacar eso, ¿no? Que ha sido un gran trabajo en el picheo para dominar a la ofensiva, los planes de Yucatán, desde Uraco y Yucander, hasta todos los, las piezas clave que volvieron los sultanes. Es la verdad que que el picheo, un gran gusto, el picheo es el que ahorita pues está bajando muy bien, ¿no? Hemos hecho las carreras necesarias, todos los play-offs, que el picheo ha hecho un gran trabajo, los abridores, tanto, tanto como los relevos. Hemos tenido condiciones climáticas un poco complicadas aquí en el parque Cuculcán, podríamos ver si botes peligrosos de la pelota, ¿eso ha influido en esto? Claro, claro, de por sí es muy difícil batear en este parque en Yucatán, porque casi pues se conoce que no huela mucho la bola y más. En estos días ha estado un poco húmedo, la verdad que el terreno pues ha estado un poco pesado, como lo dices, es difícil a veces también batear, agarrar olas y eso, pero bueno, uno hace lo que puede con los compras. Esa noche un hit, una producción, dos pasaportes para Víctor Mendoza, quien volvió a tocar el tema del clima, que ha sido una constante a lo largo de esta serie del Rey, condicionando muchas situaciones en particular. Pero vamos a escuchar ahora una entrevista muy interesante con Ramiro Peña, hace unos días lo tuvimos de visita aquí en Clubhouse, y por supuesto siempre es interesante escuchar los conceptos de este pelotero con etiqueta de grandes ligas, y que es todo un símbolo ya para los sultanes de Monterrey. Yo crecí en San Nicolás, en la Colonia Futuro Novedal, pertenecía a la liga Cuauhtémoc, ahí jugué toda mi infancia, y pues ahí me la llevé, me entré a los siete, pasé todas las categorías, hasta que fui firmado por sultanes a la edad de 16 años. Entonces soy honesto, yo mi sueño era jugar en sultanes, nunca pensé que yo fuera a llegar a grandes ligas, porque yo cuando estaba dentro de sultanes, pues obviamente iban, venían jugadores de que venían de Estados Unidos, y yo preguntaba, oye, ¿y cómo es para allá? Si tú me he visto jugar, y no, pues no, pero lo que ves, ¿crees que yo pueda ir para Estados Unidos? No, te falta mucho, y yo, no, pues no. O sea, como que no, lo veía muy lejos en realidad. Entonces, este, se hace el showcase en el, en el dos mil, este, cinco, y y sale, que sale la firma para los yankees, y entonces ahí empiezo, me fui para Estados Unidos, empiezo a ver el nivel, digo, pues, pues como que empiezo a saber, ¿no? Y de que, siendo honesto, yo decía, pues yo puedo jugar mejor que él, que aquel, que aquel, y ahí fue como que mi, mi, mi visión ya fue, ya fue diferente. De hecho, la primera vez que yo fui invitado a grandes ligas, en el dos mil seis, yo me firmé en el dos mil cinco, en el dos mil seis, yo fui invitado a grandes ligas, y me tocó ver Randy Johnson, Bobby Abreu, Gary Sheffield, este, Miami Cena, Andy Petit, Andy, toda esa gente, Derek Jeter, todos ellos. Este, mi primer año que yo estuve ahí, yo decía, como que sí, de repente decía, yo, ¿qué ando haciendo aquí? Así como que, me decía la pregunta de dónde ando, ¿no? O sea, uno no, 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 a veces, no cree de lo que uno puede ser capaz. Este, cuando lo empiezas a lograr y te das cuenta de lo que, lo que uno puede lograr, si tú, si tú lo tienes consciente, si tú te lo propones, perdón, y tienes esa meta, yo creo que ahí empieza la cosa a cambiar, y ya, ya empecé, dije, bueno, pues ya son mis compañeros ahora, es como que, les pido la firma, no les pido la firma, les pido una foto, todo ese rollo, yo lo pensaba, pero, pues no, la verdad, nunca me animé, nunca había ni idea que me firmaran, siempre tenía ese, esa meta de jugar en Sultanes, no se me ha dado, yo firmé desde sucursales, me fui para Estados Unidos, entonces no debuté en Liga Mexicana, y yo cuando regresé, de hecho, medio risa, porque en el primer hit llegué y pedí la bola, y me acuerdo que estaba Burruel cachando con Saltillo ese año, y me dice, ¿a poco has pedido la bola? Le dije, claro, le dije, esa bola la tengo que tener yo, le dije, es algo que yo quería, o sea, por azares del destino, lo que sea, me tocó jugar en otro lado de Estados Unidos, me tocó jugar en Japón, pero, pues, ahora sí que mi meta era jugar en Monterrey, y se logró también, gracias a Dios, y también regresé con campeonato. Se siente muy bonito, la verdad, es una satisfacción muy grande el ver niños que digan, yo quiero ser como tú, y quiero cuando grande, y cuando sea grande, yo voy a jugar en Grandes Ligas como tú, y se siente bonito porque era algo que yo, a mí me tocó vivirlo, a mí me tocó ver con Alex Treviño, con el Bobby Treviño, me estaba en Grandes Ligas, fue a la Liga Cuauhtémoc, y yo, y en realidad en ese entonces, pues, no tenía mucha noción de béisbol, sabía, me habían dicho, no, jugaba en Grandes Ligas, y yo, órale, qué padre, y anda aquí, y anda con los niños, y yo, no, pues, yo también quiero hacer eso. Me gusta mucho la defensa, soy muy, este, me gusta mucho engancharme con el juego, este, ir, ir pensando secuencias, este, cómo está el pitcher, todo eso para yo prepararme, yo anticipar, este, una jugada, que esto es, de esto se trata el béisbol, anticipar siempre, estar listo para qué puede pasar en el siguiente picheo. Ahorita, en la Liga de Verano, está muy fuerte, los equipos se han, este, esforzado, las organizaciones se han esforzado en, en, en hacer un roster más competitivos, este, muy completos, pitchers, que, pues, tú los puedes ver ahorita en la serie El Rey, pitchers con mucha potencia, que no se equivocan, este, entonces, el nivel ha subido, al menos lo que yo he estado, ha estado muy bueno, muy buen nivel, este, y sé que, que cualquiera que crea que la Liga de Verano es fácil, la verdad, no. En realidad, nunca ha sido de, de que quiero ganar un, números personales, números personales, en realidad, no, no soy tan fan de mis números, este, yo soy más equipo, ganar, me gusta ganar, me gusta ganar, este, no me gusta perder, he aprendido, que, obviamente, no siempre se va a ganar, este, pero, en realidad, no, no me gusta perder, me gusta ganar, y, y trato de, de a mis compañeros, inculcarles el hábito de ganar, de estar siempre ahí, estar siempre ahí, siempre, la gente viene, es un espectáculo, a fin de cuentas, es un espectáculo, hay que brindar buen espectáculo a la gente, y, que se lleven un buen sabor de boca de lo que es un béisbol, o sea, un béisbol bien, bien jugado, con bonitas jugadas, todo eso me gusta mucho, y, y lo sigo disfrutando, estoy muy contento con mi carrera, y estoy, estoy tranquilo, la verdad, con, con lo que yo he hecho, porque yo sé el, el, el sacrificio que me ha tomado, el, el esfuerzo que, que le he dedicado al, al béisbol. Ahí está Ramiro Peña, uno de los jugadores más populares de nuestra liga mexicana de béisbol, con ese paso por las grandes ligas, y todo lo que ya nos platicaba en esta entrevista, pues, súper interesante escuchar sus conceptos, Charlie. Ramiro, que está teniendo una impresionante serie del rey a la ofensiva, promediando tres setenta y cinco, y de OPS tiene uno punto cero cincuenta y nueve. Vaya final, vaya serie del rey, la que está teniendo el región montano Ramiro Peña. Beto, Pato. Si hubiera que ponerle nombre a esta serie del rey, nombre y apellido, sin duda alguna sería, al menos en materia ofensiva, Ramiro Peña. Como bien lo menciona Charlie, líder en prácticamente todos los rubros ofensivos que tiene esta serie del rey, en slogging, OVP, dobles, base por bolas recibidas, extra bases totales, además sublíder en bases totales y average, superado solamente en estos dos rubros en particular por su compañero Sebastián Elizalde, dos sultanes, es decir, Ramiro Peña ha sido una, yo pienso que el rey de esta serie del rey. Sí, y yo creo que su liderazgo no únicamente se ve reflejado en las estadísticas, sino también es un líder moral dentro de la franquicia de los sultanes de Monterrey y uno de los grandes responsables para que el equipo regiomontano esté hoy en la serie del rey. Ramiro Peña se ha transformado en los play-offs, tuvo una temporada regular modesta para los estándares a los que nos ha tenido acostumbrado a lo largo de su carrera. Sin embargo, en los play-offs ha sido el hombre clutch de los sultanes. Bueno, pues vamos a revisar lo que ocurrió en el juego seis de esta serie del rey. Apenas hace unas horas cayó ese último out en este compromiso que nos mantiene con la expectativa para conocer al campeón porque los leones se llevaron el triunfo seis carreras por dos, marcando desde el inicio del juego dos carreras, marcando el rumbo, una más en la tercera entrada, la reacción tímida de los sultanes en el cuarto episodio con una rayita, y todavía una más en la séptima entrada, pero un rally de tres en la octava para los melenudos, pues prácticamente le dio forma a este resultado, seis carreras por dos, con trabajo de picheo interesante, ¿no? El abridor no se lleva el triunfo, Castillo, también pues por ahí con tres entradas y dos tercios de labor, permitiendo cinco imparables de estos que ya decíamos que conectaron los leones, mientras que Onelki García con cuatro entradas y dos tercios, pero el triunfo pues ha sido para Hunter Serbenka. Muy interesante lo que ocurrió en este duelo, chicos. Totalmente, Gaby, Carlos, Pato, en este juego número seis, sabíamos que no iba a ser un duelo en donde los abridores fueran tan profundo, primero porque Cristian Castillo se había visto mal en el juego tres, o sea, no fue un pitcher dominante, tampoco lo fue en el juego seis. Onelki García ha tenido un historial de muchas lesiones, de no ser un pitcher que vaya tan profundo en los juegos. Ayer creo que la gran revelación y el gran motivo por el cual los leones se encuentran disputando este séptimo juego es que Onelki García, el pitcher cubano, tuvo una muy sólida actuación. Es cierto, no completó los cinco innings, pero los cuatro dos tercios que lanzó los hizo de forma magistral, mantuvo a raya la ofensiva de los sultanes y posteriormente Roberto Vizcarra echó mano desde muy temprano de lo mejor de su bullpen. Sabía Roberto Vizcarra que no había mañana, trajo a Hunter Serbenka, le respondió, ahora sí, Alex Tovalín se vio dubitativo, tuvo que traer al zurdo Manuel Chávez, ni siquiera como zurdo situacional, sino como un zurdo que de alguna forma le resolviera el asunto a Vizcarra para dar paso dos innings con el cerrador venezolano Jorge Rondón, que Jorge Rondón ha sido un pitcher prácticamente imbateable en esta serie del Rey. Jorge Rondón ha sido el seguro de vida en los innings finales para Roberto Vizcarra. Aquí la gran pregunta es, este sexto juego, indudablemente Carlos Gaby Pato, va a condicionar lo que vamos a ver hoy. Jorge Rondón ya trae dos innings acuestas y en el juego cinco también lanzó dos innings, es decir, Jorge Rondón es un brazo muy trabajado. Ahora, no hay mañana. ¿Cómo lo utilizará Roberto Vizcarra? Creo que es algo muy importante. Bajo lo que podemos suponer, por el lado de los leones de Iucatán, ahorita platicamos de Sultanes de Monterrey, creo que hoy Henderson Álvarez espera una salida larga de Henderson, pero por cualquier motivo tiene dos brazos disponibles que te podrían dar un relevo largo para no usar tanto a un bullpen que ya viene muy trabajado, muy agotado. Tanto John Ernegrin como Jake Thompson, van a ser los hombres clave para hacer esa transición. No sé qué piensen Gaby, Carlos, Pato, amigos. Sí, de hecho, Charlie, en las redes sociales había mucho escepticismo justamente por el tema de Rondón, de usarlo. La gente aficionada de los leones estaba como muy inquieta con esa decisión del Chapo Vizcarra que al final le funcionó. Charlie, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, de acuerdo con lo que apunta Beto a Rama, creo que hay dos brazos ahí que tendrá muy en mente Roberto Vizcarra para poderlos utilizar después quizás de la quinta entrada, ¿no? O antes es un juego siete y hoy todos estarán listos, ya después se pensarán en descansar, pero hoy todos los pitchers seguramente estarán disponibles, se estarán fajando con sus respectivos equipos. En el caso de Yucatán, Joan Ernegrin, ¡ojo! Basta experiencia, hombre con ya títulos con el equipo de los leones de Yucatán, pudiese marcar diferencia. Jake Thompson también es la otra, la otra arma que tiene ahí en el pitcho guardada Roberto Vizcarra. Pues muy interesante las decisiones que van a tomar los managers en este sentido, Roberto Vizcarra, que vaya que es un as para la estrategia y para el movimiento de las piezas en el ajedrez béisbolero. Vamos a una pausa comercial, chicos, pero todavía nos queda mucho en este clubhouse, hay una entrevista con Henderson Álvarez y por supuesto lo más destacado, lo que nos dejó boquiabiertos en los juegos de la serie del rey. Vamos a la pausa y regresamos a través de High Sports. Ya estamos de regreso, Sporters, a su clubhouse de confianza, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol a través de High Sports. Y antes de seguir platicando de lo que será este séptimo compromiso de la serie del rey en la búsqueda del nuevo monarca de la Liga Mexicana de Béisbol, vamos a darle una repasada a lo que ha ocurrido, las emociones imparables dentro del diamante. Charlie, ¿se te parece bien? Háblanos de los bambinazos, lo que vimos en esta semana. Y tablazos importantísimos como este de Sebastián Elizal del Tano. ¡Vámonos por todo el jardín derecho! Se llevaba la barda del Cúculquén, un bombazo de 346 pies cuadrangular de dos anotaciones para Sebastián Elizal de la chule. Víctor Mendoza también depositaba la pelota, sí, del otro lado de la barda por todo el jardín derecho. Bombazo enorme de la chule Mendoza ante los picheos de Jake Thompson, palo de 351 pies. ¿Y qué me dicen de este? Soy Lualmonte, el dominicano, el ambidextro de los sultanes, la desaparecía también por el jardín derecho. Un tremendo cuadrangular de 383 pies y el quisqueyano. Orlando Calixte, pieza clave en la victoria en el juego cinco de los sultanes de Monterrey. Se llevaba la barda por todo el jardín izquierdo cuadrangular de dos carreras. Los batazos de largometraje en la serie del Rey, donde, por supuesto, la presencia de jugadores con experiencia en grandes ligas ha llamado la atención. Uno de ellos es el lanzador Julio Terán, quien aquí nos habla de sus ídolos. Lo que era el ídolo del ídolo, su sección favorita. En Cartagena es una ciudad muy humilde, obviamente es una ciudad muy virgolera, especial en los niños. Cuando estuve en mi niñez, siempre soñaba con ser un gran jugador, con ser un gran ídolo, como lo fueron Orlando Cabrera, Jorbel Cabrera, su hermano, incluso de guerratería. Siempre mirábamos a esos ídolos y yo como niño crecí queriendo ser como uno. Pues ahí está. Siempre tienen los ídolos, un ídolo que los inspiró y estos mismos protagonistas que ahora están siendo parte de la serie del Rey, por supuesto que inspiran a muchísimos chavitos y lo hemos visto, ¿no? El acercamiento especialmente de los niños con los jugadores. Más adelante en Imperdibles vamos a tener justamente un ejemplo. Pero qué bonito, ¿no? Saber que es un ejemplo dar esta inspiración para muchos niños y especialmente allá en Monterrey, ¿no? Un faulito, dásela al niño. Pues sí, justamente va a marcar una vida, ¿no, chicos? Sí, definitivamente Julio Terán creo que ha sido una de las contrataciones bomba, de las firmas estrella esta temporada. A pesar incluso de que llegó inicialmente a Toros de Tijuana, Toros de Tijuana decide prescindir de sus servicios previo al arranque de la postemporada, unos días antes de iniciar la postemporada. Eso le genera a Monterrey un abridor estelar que hoy día, quién lo diría, ¿no? Están en la sede del Rey gracias a él. Y bueno, pues sin duda alguna en Colombia sobre todo destacar que el béisbol está en crecimiento desde hace ya algunos años. Hay ya cada vez más peloteos colombianos en Liga Mexicana y obviamente estos ídolos serán justamente, Julio Terán seguramente será el ídolo de algún ídolo posterior que surja en Cartagena, en Barranquilla, en esos lugares béisboleros de Colombia que sin duda alguna seguirán siendo estelares en el futuro, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Siempre vidas que inspiran y que marcan y saber que se puede llegar a algo muy grande cuando tienes la dedicación y trabajas para ello. Y hablando de lanzadores, pues vamos a repasar quiénes serán los brazos que suban al montículo esta noche para enfrentarse en la búsqueda del título en la Serie del Rey por los leones Henderson Álvarez por los sultanes de Monterrey Joander Méndez. Vaya calidad de serpentina que vamos a tener esta noche. Eso sí, considerando que ya tienen toda una temporada detrás, pero que ya no hay mañana. Como hablábamos hoy ya, el cansancio queda a un lado, es ir al todo por el todo. Y si les parece precisamente, ahorita regresamos a hablar de ellos, pero vamos con esta entrevista justamente con Henderson Álvarez. Valencia es una ciudad muy trabajadora, muy luchada para adelante. La verdad es que de ahí, bueno, mis padres nacieron en un poco como a dos horas de Valencia. Y mira, ahí nací, ahí me crié. Cuando tú te recuerdas, desde pequeño, hoy en día que tú ves la pelota y tú te comparas con la pelota como uno jugaba antes, uno dice que no es la misma. Y que cuando uno jugaba esa pelota había mucha alegría, mucha adrenalina. Y para mí esos son recuerdos que uno se ve en el corazón. Mi posición era infil. Todos mis trayados, todos mis chequeos fueron como infil. De la mayoría hasta los 14, casi los 15 años. Y mira, llegó un momento en que estuve reclutado en la academia de Minnesota, Venezuela y en Bejuma. Y fui como infil y ellos me dijeron que le habían dicho que yo tenía buen brazo, que por qué no me ponían a pichar. Eso fue un día increíble, verdad. Un día último juego de la temporada. Nadie se esperaba ese momento, yo tampoco. Yo me esperaba terminar una temporada bien, terminar una temporada con victoria. Este, se logró el nojir, gracias a Dios. Este, mira, ya prácticamente en la, en la sexta, séptima entrada, ya yo estaba sintiendo más adrenalina de lo normal. Hoy en día todavía yo veo los videos y, y, y esos son recuerdos que a uno le queda. Recuerdos que uno, como quien dice, va anotando en su, en su carpeta. De verdad que, gracias a Dios, me abrió muchas puertas. Gracias a Dios, este, me dio a conocer un poquito más aquí en México. De verdad que nos han recibido muy bien. Este, la pelota aquí es súper buena. Cada año está incrementando más, se va poniendo más fuerte. Y de verdad que ahorita estuvieron conmigo dos, dos meses y medio en, en Mérida. Súper encantado. Súper encantado de Mérida, de Cancún. Y mira, seguimos aquí. Este, uno tiene su, cada quien tiene su estilo de, de, de pichar. Yo tengo mi estilo, este, aquí se basa a, a mucho rompiente, como tú lo dijiste. Y mira, en todos lados, en todos lados, varios, varias partes. Ya hasta, a Venezuela es igual, el rompiente, todo. Y mira, yo picho con lo que tengo. Eh, con lo que tengo, los medios, las rectas, el zinc, el cambio. Y estos son mis picheos para, para utilizar. Este, ya hay varias cosas que tú tienes que, que, que trabajar para, para lograr eso de, 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 de tu picheo sea más, más. En su brazo están puestas muchísimas esperanzas de los leones de Yucatán y toda una fanática que vaya que los ha venido apoyando con todo. Chicos, vaya responsabilidad de los brazos que suben esta noche a hacer tu trabajo como abridores. Duelo de venezolanos para este último, último juego, el definitivo, en Monterrey. En el dos mil dieciocho punto uno, ojo, los leones ya hicieron la proeza de ganar juego seis y juego siete contra los mismos sultanes de Monterrey. Así que, buscan repetir esa hazaña los melenudos, ahora en patio ajeno, ¿no? Contra los fantasmas grises, a ver si lo logran. Y que decíamos, vienen de hacerlo justamente para coronarse en la zona sur también, ¿no? O sea, no la tuvieron sencilla, han pasado por mucho, hablamos aquí inclusive de una situación en la carretera donde fueron víctimas de la delincuencia con un sustazo, después vienen de atrás para coronarse, cuando la verdad es que tenían muy pocas expectativas por estadística y por números de venir a sacar el compromiso o dos compromisos obligadamente en el estadio Alfredo Jarfelú. Y ahora están en la misma circunstancia, ya prolongaron hasta donde más se podía Beto Pato y nada está escrito, para eso son cuatro de siete juegos y hay un último out y tiene que caer. Los tricampeones de la zona sur, Gaby, Carlos, Pato, pues ya con la presión de ganar el título de la Sea del Rey que se les ha escabullido en las últimas dos ediciones y pues no quieren crear una historia que podría tomar tintes malditos, ¿no? Por otra parte, los sultanes de Monterrey, su último título data del mismo año que el de Leones de Yucatán, 2018. Sultanes en su versión .2, Leones en su versión .1. No esa extraña campaña que, bueno, pues ya la distancia nos arrojó dos campeones, ¿no? La única vez en la historia que el mismo año en la Liga Mexicana ha habido dos campeones. Fueron Leones y Sultanes. También creo que es importante destacar, Gaby, el duelo de manejadores. Roberto Vizcarra va por su cuarto título. Esto lo separaría de un grupo en donde está Memo Garibay, en donde está Dan Firova, es decir, ya Roberto Vizcarra se pondría un peldaño arriba de históricos managers del béisbol mexicano, del mismo Paquín Estrada, que tiene tres en Liga Mexicana. Roberto Kelly va por su segundo gallardete. Ganó ese 2018.2 y el panameño Kelly buscará el segundo título como manejador en el elemento. Sí, totalmente de acuerdo. Uno de los duelos más, uno de los duelos más icónicos del béisbol mexicano, tanto en postulada como en rol regular, ha sido de verdad, acabo de destacar un dato muy curioso que nos proporciona la oficina de prensa, la oficina de medios de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquellos equipos que han ganado el quinto juego de la Serie del Rey, entre estos dos rivales, no se ha llevado la Serie del Rey. En este caso fue Sultanes, en la ocasión anterior fue Yucatán la que lo ganó y lo ganó Sultanes posteriormente. Y esto fue en 2007 y posteriormente Sultanes gana el quinto juego y Yucatán le da la vuelta nuevamente. Un dato curioso, tomando en cuenta, digamos, las probabilidades y tomando en cuenta los números que van en esta situación. Pero bueno, más allá de lo que pueda significar o no este número, hay que ver también las probabilidades que tiene Yucatán. De darle una voltereta más, ahora en postemporada frente a Diablos y ahora ante los Sultanes de Volta. ¿Y cómo la ven Gaby y Carlos para el MVP, el jugador más valioso? Sabemos que todavía hay muchos factores, pero ya hay seis juegos como para ir vislumbrando, perfilando quién podría ser el jugador más valioso. Desde mi humilde punto de vista, creo que si hoy Joander o hoy Henderson tienen una gran actuación, ellos serían claros favoritos para ser los jugadores más valiosos en caso de que se acrediten un triunfo o tengan una actuación que los impulse a la victoria. A cualquiera de los dos equipos. Sí, totalmente de acuerdo. Suele suceder que la prensa siempre se inclina en el último juego por alguien en particular o el hombre que dé el batazo clave, independientemente de la labor monticular, que tendría que ser una joya, como esas siete entradas y dos tercios, por ejemplo, pues ya dirían mucho del trabajo de un abridor. Charlie, no sé qué pienses antes de que nos platiques de las joyas defensivas de la serie del Rey. Bien, el picheo definitivamente los dos hombres que estarán abriendo por sus respectivas escuadras. Si es que tienen buenas aperturas, podrían ser los jugadores más valiosos. Y los que están on fire, bueno, pues es muy claro. Por el equipo de los sultanes, ya hablábamos de Ramiro, está también Sebastián Elizalde, está también un Orlando Calixta. Y por el lado de los Leones, el Pepón Luis Juárez también creo que es uno de los hombres más importantes que ha tenido Yucatán en esta serie del Rey. Yadir Rey también podría colarse en esa posible nominación a la ofensiva, independientemente de lo que vaya a suceder o quien vaya a definir el encuentro de esta noche. Rápido, antes de irnos con las imperdibles. Sí, antes de irnos con el siguiente tema. La historia dice que lleva las de ganar el equipo de los sultanes en Juegos Número 7. Cuesta arriba el tema para los Leones de Yucatán. ¿Por qué? Solamente dos equipos, dos equipos han ganado como visitantes un Juego Número 7. Esta es la decimocuarta ocasión que una final se define en siete juegos en la historia de la Liga Mexicana. Solamente dos equipos se han coronado en un Juego Número 7 como visitantes. Diablos Rojos del México en 1981 y Piratas de Campeche en 1983. Los Leones buscan ser el tercer equipo en coronarse en Juego Número 7 como visitantes. No, pues es que hay muchos números para donde ir inclinando la balanza. Por un lado, que si el Chapo, que si el que ganó el quinto juego, que si el séptimo compromiso, que si están en casa, que si no. La verdad es que usted tome sus decisiones, sus previsiones para ver qué es lo que ocurre. Y vámonos con las joyas rapidito, Charlie, porque si no se nos acaba el último out. Viene de ahí. Los Fuentes, vean que lance sobre la almohadilla el tiro largo a la inicial. Así que del 5 al 3 estaba cayendo el out. Un brillante lance del antesalista de los Melenudos. Ahora vean cómo funciona de manera perfecta el cuadro de los Leones. 4-6-3, la doble matanza. Cristian Adames, el dominicano, se tira de cabeza a segunda. Una otra primera, la doble matanza. Luciendo otra vez el infil yucateco. Y de nuevo Cristian Adames ataca, mano limpia, toma, tira y saca. En la primera colchoneta. Una más. Ahora es Juan Gámez, que de esta manera el out forzado cae en el cojín de la intermedia. Tenemos más acciones de las brillantes. Muchas que hemos tenido en esta serie del Rey como Gustavo Núñez. Vean desde dónde toma la pelota en el hueco de tercera y short. Y mete un tiro larguísimo al inicial para conseguir el out. Una pincelada de 24 kilates. Otra vez Cristian Adames. Que ha tenido una gran serie a la defensiva. Un tirazo perfecto al Newman de all shorts en el cojín de la primera base. Gustavo Núñez. Así tomaba la esférica atacando la pelota. Y la manera formidable de deshacerse de la esférica por debajo del brazo. Y que bien también completó en la primera base la chule Víctor Hugo Mendoza. En otra gran jugada a la defensiva. De muchas que hemos tenido en esta serie del Rey. Inolvidable. No, por supuesto que sí. Grandes jugadas. Hemos visto brillar el diamante y los guantes también. Chicos, muchísimas gracias. El mayor de los éxitos allá en el trabajo en Monterrey. Y que sea un gran juego esta noche, Pato y Beto. Disfruten mucho. Esta noche se construyen héroes. Así que disfrutemos el juego de pelota desde Monterrey. Que así sea. Gracias, Perlín. Gracias, chicos. Que gane el mejor. Que así sea. Que gane el mejor, efectivamente. Y que lo disfrutemos. Todas estas emociones imparables. Que llegan a su conclusión con este juego 7 de la serie del Rey. Y nos vemos el próximo lunes aquí en Clubhouse. Un programa especial dedicado al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Es todo. Quédense en sintonía de High Sports. Adiós.